Chicos contra chicas Bien, diez vueltas a la isla Primera ronda, velocidad Deseo que tengas la suerte buena, chico bestia Te voy a aplastar, chica Es el momento del guepardo ¿Preparados? ¿Listos? ¿Por qué has tardado tanto? Segunda ronda, inteligencia El primero que resuelva esta ecuación matemática gana Voy a acabar contigo Ya está Tercera ronda, fuerza ¡Más fuerte! ¡Sé del futuro! ¡Sé del futuro! ¡El tirar! Vamos a estar Los tenemos ¡No! Bueno, hemos ganado Tío, nos has mentido Las chicas son mejores que los chicos Sí, los chicos son terribles A partir de ahora, somos chicas Bien, parece que este año será fácil volver a ganar El año pasado Oh, ¿y por qué no podemos jugar Starfire y yo? Lo sabes perfectamente, Raven ¡Os voy a devorar el alma por esto, mortales! Pero yo jamás nunca me he comido a los oponentes A los oponentes, tal vez no Chicas, sabemos que no os gusta estar en el banquillo Pero ánimo Tenemos un plan para vosotras Oh, ¿de verdad? Seréis nuestras armas secretas Toda la vida he querido ser un arma secreta Un día jugaremos contra un equipo al que no podamos ganar Y entonces, cuando menos se lo esperen ¡Saldréis vosotras! ¡Bum! No pensáis dejarnos jugar, ¿verdad? No Te comiste a tres personas Solo hay una manera de decidir cuál es el mejor Ponerlos a pelear ¡Sí! ¡Alto ahí, chicos! Esos dinosaurios han sobrevivido aquí durante millones de años Forman parte de un frágil ecosistema Y queréis ponerlos a pelear ¡Sin entrenarlos debidamente! ¡Muy bien, chaval! ¡Métile al seco! ¡Sígueme, el petrodáctilo! ¡Sígueme, el petrodáctilo! ¡Ataca! Demuestra tu superioridad intelectual y abre la puerta ¡No! ¡Dinosaurio malo! ¡Así! ¡Abrir! ¡Cerrar! ¡Abrir! ¡Cerrar! ¡Es fácil! ¿Ves? ¡Bien! ¡Ahora abre! ¡Estos dinos están a tope de power! Ahora que están entrenados, veremos cuál de todos es el mejor ¡Que empiecen las dinobatallas, tío! ¡Esperad! Esto no está bien Estos bellos dinosaurios son criaturas de carne y hueso Serán grandes, pero sus vidas son tan frágiles como las nuestras Me parece increíble que queráis que se enfrenten entre ellos ¡Antes de que les pongamos armaduras de batalla! ¿En serio? ¿Soy la única que sabe lo que hace? ¡Venga ese trueno, grandullón! ¡Ahora tenemos brazos de verdad! ¡La fortaleza alada! ¿Por qué solo tres cuernos? Con esta armadura ninguna puerta se quedará sin abrir Es alucinante que hayamos podido fabricar todo esto solo con los recursos de la isla Sí, ya ves, parece disparatado, pero es lo que hay Y ahora... ¿Qué es eso? Los que llegan a continuación son los Hive 5 ¡Los Hive! Con más de mil kilos de peso Es un monstruo E incluso más que eso Es grande, es fuerte y no teme a la muerte ¡Es Mabut! No levanta un palmo del suelo, pero es capaz de tomarte el pelo No se ve a la lengua, pero en el campo no da tregua Es un pájaro, es un avión, es un enano a propulsión ¡Es Gizmo! No puedes esconderte de la chica de la mala suerte Esquivando con Ainko en Aeshinx De los Hive 5 Y también en el banquillo Vidente y mil y numeroso ¿Cómo han...? ¿Conseguido fuegos artificiales? Sí, eso es lo que iba a decir Fuegos artificiales No cómo han escapado de la prisión O incluso cómo han entrado en la liga Pero no, hablaba de fuegos artificiales Claro Bonito uniforme, perdedores ¿Perdedores? Vosotros sois los que caeréis bajo nuestro... ¡Estilo de juego! ¿Por qué no nos dejan jugar? ¿Qué ha pasado? Creo que hemos perdido Habrá una pelea limpia que decidirá quién tiene el dino más fuerte Más listo y que abre mejor las puertas ¡Vamos allá! ¡Dino de pera! ¡Pisotón trueno! ¡Mega arpón! ¡Política de puertas abiertas! Abre la puerta Tenemos que escondernos Es la única oportunidad Baja de una vez y pelea como un dinosaurio de verdad ¡Fuernos láser! ¡Vamos, vamos! ¡Ábrela, ábrela! Esta es la única razón por la que te he escogido ¡Come copas! ¡Tíralo, estruje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué debilucho! ¡Acabemos ya! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, te perro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Los dinosaurios se están rebelando! Quizá forzarlos a que llevaran armaduras y pelearan fue la insensatez ¡Se nos van a comer! Necesitamos una puerta Ellos no saben abrir las puertas ¡Es nuestra única esperanza! ¡Correr! ¡Correr! ¡Echamos el pestillo! ¡No hace falta! Los dinosaurios son unos inútiles en lo que se refiere a las puertas ¡Créeme! ¿Ves? Nunca los atraparán aquí dentro ¡Oh, oh, oh! ¡Buen chico! ¡Lo has hecho! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Final Puede que vosotros seáis los buenos ¡Pero aquí! ¡Los héroes somos nosotros! ¡Eso ya lo veremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!